La película que vais a ver a continuación, cuando yo la vi me di cuenta de que el viejo aforismo de que hay muchos mundos pero todos están en este, seguía siendo muy cierto, solo que los mundos que hay ahora son un poco diferentes. Soy cumbio es uno de los documentales más sorprendentes que he visto en los últimos dos o tres años y lo digo porque en definitiva es la explicación a lo largo de un año en la vida de un adolescente de 17 años que cuando empieza la película tiene un blog, una página web de fotos con dos millones y pico de visitas y cuando acaba la película un año más tarde tiene 33 millones. Prefiero que vean la peli y no contar nada, o sea, todo bien. Así que bueno, es un placer estar acá y bueno, espero que disfruten la peli.